¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Campo Directo para este día sábado. Nos encontramos en el norte de nuestra provincia de Córdoba, en la zona de Quilino. Hemos venido hasta aquí para visitar a los amigos de Cabaña Los Socavones, que tendrán su próximo remate anual de la raza Brafford el próximo domingo, 23 de agosto. Queremos conocer los mejores ejemplares que saldrán a la pista. Los invitamos a compartir estos 60 minutos a puro campo. Les recordamos a todos ustedes que pueden comunicarse con nuestra producción al teléfono 0351-15511-8446. Nuestro portal de internet www.campodirecto.tv. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y nuestro canal de YouTube, para que se suscriban, es Campo Directo TV. También hacemos la invitación para todos los grupos musicales que quieran enviarnos su material para ser promocionado en Campo Directo en los últimos minutos de nuestro programa. De esta forma presentamos los principales titulares que desarrollaremos en nuestro programa y a nuestros auspiciantes. Bajo el lema Siempre Vivo, Siempre Verde, Aprecid prepara su XXVIII Congreso, que se llevará a cabo este mes en un formato absolutamente innovador. Es cierto que la problemática de los contenidos del Congreso, si bien están muy parados sobre el lote, la mirada está muy en el sistema, en la comunidad y en la esquina. Todo listo para la especialización en gestión de cuencas hidrográficas de la Universidad Nacional de Córdoba. Te adelantamos algunos temas del programa. Por primera vez vamos a poder ponerle números, vamos a poder poner valores desde los beneficios y desde los costos a lo que significan los recursos naturales. Sin lluvias generalizadas desde abril, es preocupante la situación de los cultivos invernales en Córdoba. Estamos notando para este trimestre que la lluvia está siendo 50 y hasta 60% menos que lo que viene siendo el promedio. Los precios de la hacienda siguen marcando un rumbo indefinido. ¿Cuáles son los límites y por qué el mercado se cubre en animales? La invernada es escasa, por eso los precios de reposición, que es carísimo. Está carísimo la invernada, te diría que hay un 30% de diferencia entre el gordo y la invernada. Compartimos la aplicación de zinc en trigo. Beneficios de los productos biológicos para nuestros verdeos. Bueno, la prueba planteamos 8 hectáreas que van con la aplicación del producto en este mismo momento que es inicio de macollaje, cuando lo recomendamos. El Campo Escuela de la Facultad de Agronomía cuenta con un nuevo sistema de parideras para la producción porcina. Bueno, este es un sistema que estamos haciendo en una lactancia mixta. Viajamos a la estancia Las Corzuelas en Quilino para conocer los ejemplares campeones Brasford de la cabaña Los Socavones. Este año un poco nos cambió, nos cambió todo, porque nosotros tenemos clientes de La Rioja, algo de Santiago, donde no se iban a poder llegar, así que directamente hemos decidido hacerlo por streaming. Todo esto y mucho más, aquí en Campo Directo. Auspician este programa, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y vamos por más. Luego de la presentación de los títulos y de nuestros oficiantes, comenzamos rápidamente a desarrollar nuestro programa de hoy. Siempre Vivo, Siempre Verde, el lema del nuevo Congreso de Aprecid, la vigésima octava edición que este año será totalmente innovador. Vemos el informe. Vamos a presentar algo en lo que venimos trabajando que refiere a la uniformidad de distribución de los equipos por pivot central, como algunas pautas de cómo se podría mejorar esta uniformidad, cuál es la importancia de un adecuado mantenimiento de las cartas pluviométricas, por qué con el correr de los años esta uniformidad se deviene y cómo repercute un poco todo esto en el rendimiento, que es un factor clave, ¿no es cierto?, en el análisis global de este sistema, que es lo que siempre buscamos. Este es un trabajo científico, pero que tiene una bajada muy aplicable, ¿no es cierto?, a un productor regante, el cual para nosotros es fundamental, que debe conocer, diagnosticar su equipo y saber, digamos, esto le va a permitir o le va a dar una herramienta muy importante en cuanto al conocimiento sobre la maquinaria que posee para luego desenvolverse a campo, ¿no es cierto?, funciona del mismo modo que todos los otros restantes equipos. Bueno, el tema mío es la revolución satelital en la cual estamos transcurriendo. Realmente estamos en una explosión digital y uno de los componentes de esta explosión satelital es la exploración para la observación de la Tierra. Entonces, atélicos que continuamente van escaneando y van relevando información que realmente tiene un impacto tremendo, ya que prácticamente día a día tenemos datos de lo que está ocurriendo, no solamente a nivel regional, sino a nivel lote, con una definición de píxeles que es increíble, a 3 metros, 50 centímetros y casi en forma diaria. Que combinado con información relevada de tierra, con datos de cultivos, a través de la robotización, de la inteligencia de las cosas, de la maquinaria que va levantando información continuamente y que es nuestro deber recuperarla, obtenerla, combinado con eso estamos tratando de generar esos algoritmos que nos permiten a nosotros automatizar la toma de decisiones en forma digital. Ese botón rojo que nos permite accionar determinados manejos o esas alarmas que nos llegan y que nos están advirtiendo y que nos están dando una posibilidad de torcer el destino, de corregir si hay algo que ande mal. El título de la charla está orientado a la agricultura siempre verde y las plagas, digamos, que pueden favorecerse en ese contexto, o sea, en el contexto de la continuidad de cultivos a lo largo del año. Hay plagas que pueden verse favorecidas en sus ciclos biológicos y otras que pueden verse perjudicadas producto del control natural que puede ejercer el ambiente sobre ellas. Pero bueno, en función de eso y en función de ese análisis que se haga de ese aspecto relacionado al ambiente se van a dar a considerar, ¿no es cierto?, cuáles son aquellas cuestiones de manejo, por ejemplo, del tipo cultural con respecto, por ejemplo, a lo que son las fechas de siembra para que el impacto de estas plagas que pueden aumentar sus poblaciones afecten de la menor forma posible y minimizar todo ese impacto, digamos, negativo del aumento de las poblaciones de determinadas plagas que pueden verse favorecidas. El público es en general, y en general desde el punto de vista, digamos, teniendo en cuenta las distintas zonas agroclimáticas del país porque en función de las zonas en las cuales uno se encuentre hay plagas que específicamente se desarrollan. La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba junto a otras facultades preparan la nueva carrera de especialización en gestión de cuencas hidrográficas. Dialogamos con los docentes coordinadores de este importante evento. Bueno, la idea es no pensar las leyes de manera aislada sino en el contexto institucional y político en el que están y además en la propuesta de una gestión integral. Entonces, justamente la idea es entender cómo funciona el sistema jurídico, político e institucional y de qué manera ubicar cada actividad en la cuenca y saber exactamente cuál es el marco aplicable, cuáles son los actores políticos, sociales que intervienen en la cuenca y qué instituciones se encuentran involucradas. Conociendo cómo funciona, sabe a qué organismos acudir, de qué manera tienen que presentar las actividades, cuáles son las leyes que me están imponiendo una cantidad de condiciones para yo desarrollar cualquier tipo de actividad en el área. La verdad que esta es la primera vez que se incluye el cálculo de los aspectos económicos en un análisis de cuenca y la verdad que estamos muy contentos porque por primera vez vamos a poder ponerle números, vamos a poder poner valores desde los beneficios y desde los costos a lo que significan los recursos naturales. Muchas veces decimos hay que cuidar los recursos naturales, tenemos que tener claridad sobre los beneficios que nos da, pero muy pocas veces le hemos puesto precio. Entonces esto de poner precio y poder identificar una rentabilidad no es solamente importante para cualquier persona que esté trabajando en eso, sino también, por ejemplo, para las políticas públicas, para identificar cuál es el impacto que esto tiene en una política pública y el impacto que tiene en la economía de una región. Vamos a ir trabajando en dos líneas. Una primera línea va a ser específicamente la línea económica y cómo se trabaja en la identificación de costos y beneficios. Y por el otro lado vamos a trabajar en proyectos de inversión, cómo hacer flujos de fondos que nos identifiquen con el tiempo, es decir, no sacar solamente una foto de cuál es el impacto hoy, sino poder hacer un análisis a lo largo del tiempo y a través de eso dedicar una rentabilidad. Y estas rentabilidades incluso se comparan también a niveles internacionales. Esto, si uno lo suma, lo político, lo jurídico, lo económico, lo técnico, es una mirada totalmente distinta que va a tener el profesional y que le va a ayudar mucho a trabajar en esos territorios. Tienen que dirigirse a mandar mail a posgrado arroba agro.unc.edu.ar La carrera inicia el 28 de agosto, de modo que estamos ya bastante sobre el inicio. Es una carrera de carácter presencial, pero debido al aislamiento que nos impone el COVID, va a ser virtual. El título con que ellos egresan es especialista en gestión de cuencas hidrográficas. Van a tener, además de los tres semestres de cursado, van a tener que realizar un trabajo final integrador. Nuestra idea es que esto sea bien activo, bien dinámico, y que para el 2022 ya tengamos especialistas ejerciendo. Desde el mes de abril que no se registran lluvias importantes en la zona central de nuestro país. Un informe de la Bolsa de Cereales de Córdoba nos presenta un preocupante estado de los cultivos invernales. La verdad, la falta de agua está siendo un problema desde el inicio de la siembra de los cultivos. Estamos viendo que no hay lluvias generalizadas en la provincia de Córdoba desde abril. Desde entonces no hay. De por sí también son meses en los que generalmente la lluvia es poca, las precipitaciones son bajas, pero nosotros estamos notando para este trimestre que la lluvia está siendo 50 y hasta 60% menos que lo que viene siendo el promedio, un promedio de por sí bajo. Esto implicó, primero, que tuvieron muy buena humedad para cosechar los cultivos estivales, porque no hubo problema de cosecha, pero para el momento de la siembra de los invernales se complicó. Incluso todo el tiempo se fue esperando una lluvia que nunca terminó de llegar y eso llevó a que la superficie terminara siendo menor e incluso la esperable, para esperar al principio. En todos los últimos años el trigo había estado teniendo un avance importante en el aumento del área de siembra hasta llegar a 1,6 millones de hectáreas el año pasado. Este año se está proyectando, de acuerdo a nuestra estimación, 1,2 millones, que es 23% menos que el año pasado, pero que sigue siendo ligeramente por encima del promedio histórico. Principalmente el factor más importante que estamos viendo y también que nos están diciendo nuestros colaboradores es la falta de agua. Por otro lado, y sumando a eso, está el daño de las heladas, que vienen siendo importantes, el daño por frío, y también generalizada. Por otra parte, otro tipo de daño, como de plaga o humedades, no estaría siendo tan importante. Sí se observan algunas apariciones bastante generalizadas de pulgón verde, pero que no llegan a ser de una severidad importante. El garbanzo sí se notó una baja muy fuerte del 60% con respecto del año pasado y que sí termina siendo menor el promedio histórico. En 2018, en la campaña de 2018-2019, había sido la campaña más alta, con 85.000 hectáreas. Este año para Córdoba estamos hablando de menos de 20.000 hectáreas, 17.800. En este momento el trigo está básicamente macollando, en macollaje, o con las primeras hojas. O sea que no sería la etapa más importante, lo que se le dice, no sería el periodo crítico para el momento de la definición del rendimiento. Ya está un poco complicado, esto se va a sentir seguramente, pero si lloviera, si las lluvias fueran buenas, después en lo que es el periodo crítico, sí podría esperarse un recupero. Pero la tendencia, se habla de que las lluvias podrían estar más por debajo de lo normal, así como vienen estando, y más cerca de abajo de lo normal que dentro del promedio. Alrededor de septiembre, octubre, ahí ya si no llueve, ya se puede volver bastante más crítica la situación. Como todos los sábados presentamos a continuación el cierre de la pizarra de cereales de Rosario, el mercado ganadero de la Sociedad Rural de Jesús María y la cotización del dólar en el cierre de la semana. Precios en el mercado de Rosario La verdad que un gran remate hoy nos sorprendió un poquito la cantidad de hacienda, 1.410 cabezas encerradas, con un conjunto de novillitos y vaquillonas muy bueno. Hoy nos sorprendió un poco el precio tanto del gordo como de la invernada, con valores para novillitos entre los 300 y 350 kilos, entre 100, 405 hasta 110, 50 que fue el máximo. Novillitos de 350, 400 kilos, con precios entre los 100 y 107. La hembra, hoy vendimos muchos novillos pesados de 4.20, 4.30, entre los 97, 98 hasta 103 pesos, muy buen novillo. Y la hembra livianita entre los 98 y 107 pesos que fue el máximo para la ternera liviana, 109, perdón. Vaca y los toros como siempre bastante firme, entre los 72, 73 los toros hasta 88 pesos. Y la vaca entre los 65 y 73 pesos la vaca buena. La invernada hoy con valores entre los 125, máximo de 158 pesos, hasta 150 kilos macho y hembra. Y algún ternero un poquito más pesado, hasta los 200 kilos, entre los 120 y 147 pesos. Algún ternero, algún novillito un poquito más pesado, entre los 100 y 120 pesos. La verdad que un remate, te diré que con valores entre un 10 y un 15 por ciento, un poquito los valores más elevados que la semana pasada. Y el dólar oficial cerró esta semana a 71 pesos con 75 centavos para la compra, 76 pesos con 75 centavos para la venta. Compartimos con ustedes la primer pausa publicitaria. Ya volvemos con estos temas. Los precios de la hacienda siguen marcando un rumbo indefinido. ¿Cuáles son los límites y por qué el mercado se cubre en animales? La invernada es escasa, por eso los precios de reposición, viste, que es carísimo. Y está carísimo la invernada, te diré que hay un 30 por ciento de diferencia entre el gordo y la invernada. Compartimos la aplicación de zinc en trigo. Beneficios de los productos biológicos para nuestros verdeos. Bueno, a la prueba planteamos 8 hectáreas que van con la aplicación del producto, en este mismo momento que es inicio de macollaje, es cuando lo recomendamos. Todo esto y mucho más, aquí en Campo Directo. Sé parte de nuestro congreso virtual Siempre Vivo, Siempre Verde. El evento de actualización tecnológica en agricultura más grande de Argentina y de referencia mundial para empezar a construir juntos los sistemas agroalimentarios del futuro. Sumate. Congreso Prasit 2020. Siempre Vivo, Siempre Verde. Señor productor agropecuario, recuerde que la receta fitosanitaria es ley. Es un trabajo profesional que implica el pago de honorarios. Contrate a un ingeniero agrónomo habilitado. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Servicios Jurídicos e Inmobiliarios. Leandro Peñalosa y Asociados. Más de 20 años brindando asistencia jurídica integral a personas, empresas e instituciones. Leandro Peñalosa y Asociados. Laguna Larga, Córdoba. Nadie trata mejor a tus semillas. Nuevas sembradoras PLA Emerge. Con cuerpo de siembra John Deere. Precisas, productivas, robustas y confiables. Con sistemas autotrailer y tiro de punta. Nuevas sembradoras PLA Emerge. Para grano grueso. PLA. Conocimiento que hace crecer. Sumamos 45 nuevos respiradores al sistema de salud provincial. Juan Schiaretti visitó el Centro Biomédico de la Provincia. Donde se controlan los equipos antes de ser incorporados en los hospitales públicos. Con estos nuevos respiradores elevamos a 785 las camas críticas en los hospitales públicos. A partir de este momento comenzamos a desarrollar el segundo segmento de nuestro programa Campo Directo. El IVA sin modificaciones para la leche. Finalmente y luego de muchas especulaciones, los diputados del Frente de Todos y el Ministro de Economía Martín Guzmán acordaron esta semana eliminar los cambios al IVA de la leche que estaban previstos en el proyecto de ampliación del presupuesto. El funcionario y los diputados del oficialismo acordaron eliminar esta modificación para evitar rispidez en el tratamiento en el recinto de la ampliación presupuestaria. Ya que este era un tema muy espinoso. Se decidió dejar estas modificaciones para incorporarlas a la reforma tributaria en la que también trabaja el oficialismo. Los precios de la hacienda siguen marcando un rumbo indefinido. ¿Cuáles son los límites para los próximos meses? ¿Y por qué los productores, principalmente ganaderos, se cubren con animales de invernada? El informe a cargo del periodista agropecuario Alejandro Royan. El siguiente segmento es presentado por... Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Fortalezas y debilidades. Eso es el denominador común que está teniendo en los últimos días la cadena de ganados y carnes vacuna. La debilidad está dada por el lado del precio minorista de la carne, que cualquiera de nosotros la puede conseguir en el mostrador comparando los precios de los últimos meses, tanto en mayo como en junio, con una leve retracción de precios. La fortaleza, mientras tanto, está dada en la cadena productiva, sobre todo en los primeros eslabones, donde el ternero le sigue sacando cada vez más ventaja al novillo. Al respecto, Pedro Pérez, de la firma Consignaciones Córdoba, nos explica cuál puede llegar a ser el escenario y la relación de precios entre los terneros y los novillos. Mirá, yo creo que hoy la situación de la invernada y los precios caros del ternero acompaña un poco a las alternativas de inversión. Hoy un tipo que está con hacienda gorda en el fieldo y tiene que vender, y vende una jaula de gorda toda la semana, digamos, él toda la semana está líquido en una jaula de gordo, hoy a valor de un millón y medio de pesos, tiene que reponerse o sí, y lamentablemente hoy la invernada es escasa, por eso los precios de reposición, viste que es carísimo, hoy está carísimo la invernada, te diré que hay un 30% de diferencia entre el gordo y la invernada. Y por otro lado, hoy, como te decía recién, al no tener muchas alternativas de inversión, de por ahí alguno no posicionarse con algún dólar o no comprar algún otro bien, la única inversión que le queda al que está dentro de este rubro es comprar invernada. Entonces, ha aumentado la demanda de invernada en relación a otros años, yo creo que eso es hoy un poco el motivo de que la invernada esté tan cara. Bien, ¿cómo ves que puede evolucionar esto de acá a fin de año, en el segundo semestre? Mirá, la verdad que por ahí, para decir lo que pasa la semana que viene, es bastante difícil, yo creo que va a acompañar un poco la misma tónica que viene acompañando hasta ahora, el filotero sigue vendiendo y tiene que seguir reponiendo para seguir dentro de la actividad, y lo va a hacer hasta tanto y en cuanto no sea tan perjudicial. Hoy, sin duda, que el negocio no es bueno en el fieldo, y por ahí el costo de la dieta está un poquito más barato, pero digamos, ese baratamiento de la dieta se lo lleva el precio de reposición de la invernada. Entonces, yo creo que no va a cambiar mucho el precio o la diferencia entre el precio del gordo y el precio de la invernada hasta fin de año, tiene que capaz que se acentúe un poquito más el precio de la hacienda invernada. Precisamente ese resguardo de valor y, teniendo en cuenta que el gordo está planchado, ¿cuál puede ser el escenario de precios justamente para el productor? Al respecto, Ernesto Campo, un productor del norte de Córdoba, nos da su panorama respecto a esta relación de precios. Bueno, yo creo que más que todo está planchado el tema del gordo. El precio del ternero de invernada es un precio accesible o medianamente rentable para el productor que hace cría. Realmente el precio, supongo, quiero pensar que es la gente que está comprando el ternero al precio que se está pagando, lo hace para resguardar su... En vez de tener el dinero con un país donde no sabemos dónde estamos parados, con una inflación que nadie sabe si es real, no es real, si se viene en una hiper o no se viene en una hiper. Digamos, la economía argentina está en un momento pero muy, pero muy feo y creo que además es un error del que vende cereal, por decirlo de alguna forma. Los que están en el negocio agrícola ganadero a lo mejor están vendiendo cereal y están comprando un ternero. También considero que es un grave error. Yo dejaría el cereal donde lo tengo porque tiene un precio dolarizado. Si bien con las retenciones no es un dólar real, es un dólar ínfimo, lo que te pagan, pero de todas maneras creo que es un error. En lo que respecta al escenario futuro, hay dos posibilidades. Que el ternero siga ascendiendo y cada vez tenga más brecha de precios respecto al novillo y que eso pueda llegar a complicar los costos del feedlot. Dos productores del centro de Córdoba nos dan su visión acerca de cómo pueden llegar a funcionar estas dos variables. Ellos son Sergio Catube y Pedro Colombo. Justamente porque estamos con falta antes de invernada, época de falta de invernada, ya la zafra ha pasado con lo que era la coleparición o algo que han dejado de recría. Y la seca también ha hecho que salga todo el ternero junto tiempo atrás. Y en estos momentos la gente vende un gordo y quiere reponer por invernada. Está vendiendo un gordo bueno y está reponiendo una invernada regular y cara. Si se aproxima la lluvia en los próximos meses, cambiaría un poco el panorama quizás para tomar una brecha más importante entre el gordo y la invernada. Vos sabés que hoy día para hacer un kilo de gordo está entre 85 y 90 pesos. Y tenemos una brecha muy grande de una invernada a un gordo tenemos. Así que los números están muy finos. No están, pero bueno, esperaremos si tenemos que se dé vuelta algo ahora y se mejore un poco el precio del gordo también. Yo creo que el invernado hoy día está media, está sobre precio porque la gente, para mí es un resguardo que está haciendo cualquier productor que pueda comprar, hoy día está comprando y está resguardándose en hacienda. Es una forma que tienen de calzar algo, ¿no es cierto? Pero bueno, no sé si el gordo tendrá para más todavía algo más, pero haría falta alguna moneda más estaría faltando. Como podemos apreciar en la opinión de los productores, hay cierta coincidencia en que el ternero va a seguir sostenido en lo que resta del año. Habría que ver finalmente cómo es la relación de precios y cómo esto termina de favorecer o de perjudicar lo que va a ser la terminación del novillo en el engorde a corral. Y ahora nos ubicamos en el norte de la ciudad de Córdoba, en Colonia Tirolesa, porque participamos de una jornada de aplicación de zinc en trigo. Los beneficios de los bioinsumos para nuestra agricultura. Estamos ubicados a 10 kilómetros de Colonia Tirolesa, llenos de Jesús María. Estamos en el campo del productor Jorge de Sousa, que aprovecho de agradecerle mucho permitirnos hacer estos ensayos aquí en el campo de él. Y bueno, estamos en un lote de trigo. Es un trigo que está recién comenzando macoyage, un lote bastante parejo, un lote bajo riego, trigo bajo riego. Así que bueno, estamos acá ya aplicando el biosync trigo para poder hacer el ensayo en este lote. Jorge ya es cliente nuestro de hace un par de años. Con él hemos ido incorporando algunos productos como inoculantes y también lo que es la línea de foliar en trigo, que él ya ha usado otros productos que nosotros tenemos en la línea. Bueno, en la prueba planteamos 8 hectáreas que van con la aplicación del producto en este mismo momento que es inicio de macoyage, es cuando lo recomendamos. Y tenemos un testigo absoluto en el cual no tiene fertilización foliar para poder llevar a cabo las evaluaciones. Es muy sencilla, simplemente se diluye en el caldo, se puede aplicar con otros productos. En este caso fue solo porque no tuvieron la necesidad de entrar con insecticida, pero se puede hacer la aplicación en conjunto con algún fitosanitario que haya que entrar en el mismo momento, pero en este caso fue el producto solo. Lo estamos aplicando en inicio de macoyage. El cultivo ha comenzado a macoyar, así que bueno, era el momento ideal para aplicarlo. Aprovechamos la aplicación que la tirada, digamos, de la máquina nos daba parte en secano y parte bajo riego y también nos permite poder evaluar, tanto en la parte de ensayo como en la parte testigo, las diferencias que hay y cómo se comporta el producto en estas dos condiciones. Bajo riego, sobre todo este año que viene muy seco, digamos, entonces vamos a poder evaluar cómo se comporta el producto en los dos ambientes, digamos. Este producto lo recomendamos en este estadio y después sí podemos ir con Beterfoliar, que es la parte de microorganismos. En conjunto hay que ir viendo la dinámica de enfermedades, cómo viene en el ciclo del cultivo. Se puede hacer una aplicación en conjunto con Bacillus subtilis, que es un fungicida biológico, que ahí ya vamos, digamos, apuntando más a lo que es control de enfermedades y también a lo que es producción y calidad de semillas. Bueno, el producto es de BioZinc, es un producto formulado para aplicación foliar, que incluye zinc en forma asimilable para las plantas, en 300 gramos por hectárea, y lo acompañamos con Beterfoliar, que es el producto registrado de la marca, que contiene un gran pool de microorganismos que fortifican un poco la acción del zinc en toda la planta. Se presenta en cajas, en packs, que vienen en sachet, los dos productos diferenciados, que se mezclan después cuando se hace la aplicación con la pulverizadora. Puntualmente BioZinc es para trigo y maíz. Los próximos pasos es ir haciendo los monitoreos para poder ver lo que es el desarrollo de plantas, identificar, digamos, si en la parte testigo se nota alguna deficiencia de zinc que haya sido compensada con el producto en la parte del ensayo. Evaluamos lo que es el desarrollo en el macollaje, en el número de macollos, en el tamaño de los macollos, y después ya más adelante se empieza a evaluar todo lo que es la parte reproductiva de la planta en cuanto a la formación de granos, peso de grano, calidad de semilla, y también control de enfermedades. En cosechas siempre esperamos los resultados absolutos, que es el rinde, que es, digamos, a lo que apunta siempre el productor, y hablamos siempre en promedio tres quintales para arriba, varía siempre de acuerdo a la zona y a las condiciones que se den del cultivo, pero mínimamente esperamos tres quintales de diferencia. Contamos con financiación propia, hasta 90 días sin interés, se puede hacer también operaciones a cosecha, y trabajamos con canjes, si hiciera falta no hay ningún problema, tenemos disponibilidad de hacer canjes cereal. Simplemente contactarse a través de la página, en la empresa vamos a direccionar la consulta al distribuidor que haga falta. Quédese con nosotros, una nueva pausa, ya volvemos con estos temas. El Campo Escuela de la Facultad de Agronomía cuenta con un nuevo sistema de parideras para la producción porcina. Bueno, este es un sistema que estamos haciendo en una lactancia mixta. Todo esto y mucho más, aquí en Campo Directo. Desde APRASID, una ONG creada por productores, llevamos más de 30 años trabajando para producir más alimentos, fibras y energías, de forma sustentable. Sé parte de nuestro congreso virtual Siempre Vivo, Siempre Verde. El evento de actualización tecnológica en agricultura más grande de Argentina y de referencia mundial para empezar a construir juntos los sistemas agroalimentarios del futuro. Sumate. Congreso APRASID 2020. Siempre Vivo, Siempre Verde. Somos ACRON. Estamos aquí, cosechando juntos los frutos de la siembra, enriqueciendo nuestro suelo, apoyando estratégicamente la producción de alimentos, tirando hacia adelante, empujando a plena potencia para dejar buenas huellas. Siempre junto al productor. ACRON. Siempre ACRON. Llegó Prevención Retiro. Con seguros de retiro deducibles de ganancias que te permiten ahorrar para lo que vos quieras. Tu retiro, tus proyectos, tus sueños y para cuando vos quieras. Porque también tenés la opción de un retiro anticipado. Llegamos para que el futuro no sea tan incierto. Para que el futuro sea lo que vos quieras que sea. Prevención Retiro es prever tu futuro ahora. Representa en Córdoba Manuel Muaní. 0351-153-543-590. PLA presenta Tour de Pulverización Online. Un evento en vivo para conocer toda la evolución tecnológica, ventajas productivas y beneficios comerciales del líder en pulverización. Comunicate con tu agente oficial PLA y alíneate con el rendimiento. Montecor presenta su línea de míxer horizontales de 10 y 14 metros cúbicos. Montecor. Aseguramos la ración justa. Todos los días. Todo el año. Soy campo. Soy fuerte. Soy parte. Soy socio. Sociedad Rural de Jesús María. Hacete socio. Y accede a beneficios exclusivos. www.srjm.org.ar Port PLA. Para Porteña y Zona. Concesionario oficial PLA. Unidades nuevas y usadas. Port PLA. Servicio técnico las 24 horas y un gran stock de repuestos. Ruta 1, kilómetro 49. Porteña. Córdoba. Todos los años que pasamos junto al campo nos enseñaron muchas cosas. Que para generar buenas relaciones hay que sembrar confianza. Siembra neumática. Representante en Córdoba. Gallagro Máquinas Agrícolas. Nuevas y usadas. Servicio técnico. Repuestos. Asesoramiento y transporte propio. General Cabrera. Honcativo y Jesús María. Continuamos desarrollando nuestro programa de hoy sábado. Repunta la venta de campos. La Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales destacó que durante junio pasado se observó un incremento de las operaciones en nuestro sector a partir de la consolidación en la baja de valores de campos. El repunte se observó en el índice de actividad del mercado inmobiliario rural que refleja mensualmente la compra-venta del mercado. Aparentemente las curvas de demanda y de oferta comienzan a acercarse tendiendo a nuevos valores de referencia, indicaron desde la Cámara. Continuamos con nuestro programa Campo Directo. Hoy desde Quilino, en el norte de la provincia de Córdoba, visitando Cabaña Los Socavones, que tiene previsto su próximo remate anual el domingo 23 de agosto. En minutos tendremos un adelanto de los ejemplares que se van a presentar en este importante evento. ¿Sabías que Rancón Atrío es el fungicida terápico que combina tres principios activos y te asegura el tratamiento de semillas de maní más completo? Rancón Atrío, el héroe contra los hongos. En el campo de escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba se acaba de inaugurar un nuevo sistema de parideras en el módulo porcino. Estuvimos dialogando con los responsables de esta área. Estamos en el módulo porcino del campo de escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. En este momento nos encontramos en la sala de maternidad. Esta sala se inauguró recientemente y es la sala donde se realizan los partos. Lo que tiene esta sala es que nos brinda un mejor manejo de todo el ambiente para darle las condiciones óptimas tanto a la cerda como a los lechones. Entonces dándole mejores condiciones tiene un mejor porcentaje de lechones detectados por cerda. Esta sala lo que cuenta es con parideras. Las parideras tienen tanto comedero, bebedero y la jaula donde se está la cerda. Esta jaula cuenta con barrera antiaplaste para evitar que aplaste a los lechones. Cuenta con campanas con luz para proporcionarle calor a los lechones. Y tiene un sistema de fosa seca que es para el manejo de los efluentes. Todo lo que es excreciones y la orina caen sobre la fosa y eso se lleva a una pileta donde se le hace el tratamiento. Bueno, este es un sistema que estamos haciendo en una lactancia mixta. Tanto que los primeros días son en unas parideras en un sistema como más confinado que nos permite todo un mayor manejo de los animales. Las cerdas entran a la sala de maternidad una semana preparto y luego del parto están los primeros 10 días de lactancia que son los días como más críticos para el lechón. Entonces se le puede dar todas las condiciones óptimas y el mejor tratamiento para así lograr un buen lechón a los 10 días con buen peso y buen desarrollo y luego se sigue la lactancia pero al aire libre hasta completar los 28 días de lactancia donde son destetados. En el módulo contamos con un sistema de manejo de los animales en bandas. O sea, las cerdas están manejadas en 6 bandas anuales de 6 cerdas. Por lo tanto, todos los meses tenemos 6 pariciones. Entonces, acá en este momento tenemos 6 parideras para los partos mensuales. Entonces, bueno, con este sistema podemos, manejándola en bandas se puede mejorar el manejo de las instalaciones y aprovechar todo el año en las instalaciones. La verdad que muy contento o sea, por el equipo de trabajo del campo de la facultad, digamos está cumpliendo los objetivos para los cuales fue hecho para hacer docencia, para hacer investigación extensión y próximamente extensión. O sea, estamos creciendo cada vez más. Es un módulo que tiene naves que significa una inversión de un millón, un millón doscientos mil pesos cada una de las naves. Con esta nueva que es para la gestación de las chanchas, la verdad que estamos muy contentos. y no solamente, digamos, por todo esto sino todo lo que lleva aparejado que es la alimentación. O sea, en realidad es la producción del alimento en el campo, el maíz, la soja y la transformación de esa producción primaria en alimento para los cerdos y después transformarlo en carne, digamos. Y todo lo hacemos en el campo. El objetivo ahora es afianzarse, lograr que estas chanchas ahora que están por parir, digamos, puedan llenar las naves de engorde, digamos, de los lechones a capones y después, si es posible, seguir en la construcción de esas naves para engordar cada vez más capones, digamos, ¿no? Eso sería como una segunda etapa, digamos. Curso de Excel avanzado. El Instituto de Formación Superior de la Sociedad Rural de Jesús María anuncia el dictado del curso Excel para el Agro Nivel Avanzado, que se dictará de manera online en clases en vivo vía streaming. El objetivo del mismo es conocer herramientas de trabajo relacionadas al ámbito estadístico, financiero y económico, con aplicaciones concretas a la actividad agropecuaria. Liquidaciones y Cobranzas Agrícolas El martes 18 y el jueves 20 de agosto, de 15 a 18 horas, tendrá lugar un nuevo curso virtual organizado por la Bolsa de Cereales de Córdoba. Control de Liquidaciones y Cobranzas Agrícolas es el título de la propuesta que se realizará a través de la plataforma Zoom. Acredita horas para el programa de buenas prácticas agropecuarias del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba. Una nueva pausa publicitaria, ya volvemos con este tema. Viajamos a la estancia Las Corzuelas en Quilino para conocer los ejemplares campeones Brasford de la cabaña Los Socavones. Este año un poco nos cambió, nos cambió todo, porque nosotros tenemos clientes de La Rioja, algo de Santiago, donde no se iban a poder llegar, así que directamente hemos decidido hacerlo por streaming. Todo esto y mucho más, aquí en Campo Directo. Si pensás renovar tu maquinaria, pensás en marca, calidad y servicio. Quevedo Canabese, concesionario oficial de Crucianelli y Estara, maquinarias nuevas y usadas, repuestos y servicio técnico. Quevedo Canabese, en Honcativo y Zona, ahora también en Jesús María, para el Norte Cordobés, 3572-5854-08. Transformá tu trabajo en eficiencia. Drappers Piersanti y Reforma Salona, financiados hasta en dos campañas. Consultá descuentos por pago de contado. Piersanti Plataformas. Buenas cosechas. Luis Ángel Lanzioni, importador directo de toda la línea de productos KUN para Argentina. KUN es reconocido mundialmente por la excelencia en pulverizadores. Visítanos en el predio ubicado en Autopista Córdoba-Rosario, a metros del ingreso a Oliva. El campo siempre te da más oportunidades. Producir, soñar, avanzar, Sembradoras Ascanelli, Magnum RS 4000, tu oportunidad para estar a la vanguardia. Ascanelli, la fuerza de la innovación. Síntesis biológica, bioinsumos agrícolas, basados en la investigación y el desarrollo biotecnológico. Multiplicamos microorganismos promotores de crecimiento y biocontrol con valor económico, ambiental y social. En síntesis biológica, innovamos, creamos, producimos biología. Montecor presenta su mixer vertical 1478 Flex. Montecor, aseguramos la ración justa, todos los días, todo el año. La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso este invierno, cuídate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar A partir de este momento comenzamos a desarrollar el cuarto y último segmento de campo directo para este día sábado. Como ustedes bien saben, estamos en el norte de la provincia de Córdoba, estamos en Quirino. Estamos visitando a gente amiga. Miguel, desde ya muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un honor estar aquí acompañándote. Bueno, muchas gracias a usted por haber venido. Bueno, la verdad que esto, como le decía a su colega, es muy extraño porque siempre hace más, no sé, creo que 15 años o 16, no sé, que lo estamos haciendo acá en el campo, el remate, en forma presencial, como lo hacía todo el mundo. Este año un poco nos cambió, nos cambió todo, porque nosotros tenemos clientes de La Rioja, algo de Santiago, donde no se iban a poder llegar. Así que directamente hemos decidido hacerlo por streaming y por Canal Rural. Es el domingo 23, 9 y 30 horas. Comienza hasta la 1 del mediodía. Así que bueno, veremos esta nueva modalidad, cómo nos va. Bueno, nosotros hemos tenido el honor de poder visitar todos los lotes, ver los ejemplares que van a estar presentes en este remate. Contanos cuáles son los animales, si tenés que contarle a nuestra audiencia, qué animales van a llegar al remate que vos destacas, que no hay que perdérselo. Mirá, hay 4 o 5 vaquillones de élite que son interesantes, una o dos que son muy interesantes, y después tenemos un toro muy interesante, cabeza remate, que va a cumplir dos años ahora, que el hermano fue campeón el año pasado de su categoría en Palermo, y va a volver este año, pero bueno, como por hoy no se va a hacer este año en Palermo, lo llevaremos el año que viene como senior, si Dios quiere. Pero bueno, son animales todos de transferencia, realmente con padres importantes, y bueno, de todos modos vamos a ver, lo que es Palermo es todo bueno, todos los caballeros llevan bueno, todos llevan bueno, así que, no, veremos, veremos, creo que tenemos muy buena asiento. Después hay unos tríos al principio que son muy interesantes. Que estamos viendo en imágenes. Sí, que están viendo en imágenes, son muy interesantes, muy interesantes. Bien, ¿qué cantidad de cabezas son las que van a estar en el remate? Van 78, 80 toros, más o menos, y vaquillonas preñadas son unas 110, 120 aproximadamente, unas 5 élites, y después hay unos lotes más, y después hay unas 100 paquillonas de 20 meses, preñadas, que no sé si entrarán todos por Canal Rural, pero sí por streaming, ¿no es cierto? Así que, porque no creo que lleguemos en tan corto lapso, de 3 horas, 3 horas y media, pero bueno, veremos cómo nos va. Es una buena oportunidad para invertir en genética, ¿no? Sin duda, yo creo que ya los resultados que se están viendo, nosotros ya tuvimos un primer remate en serie, la verdad que nos fue muy, muy bien, mucho mejor de lo que pensaba, pero mucho mejor, ya hacían las vaquillonas como los toros, así que, bueno, la verdad que, la gente como no tiene que invertir, está invirtiendo en genética, sí, sí. nosotros vamos a abrir, vamos a abrir la, 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 la preoferta, que seguramente va a ser en la, en la, la preoferta va a estar en la página nuestra, probablemente, después nosotros tendremos que reunirlo, unas horas antes y ver, ver cuál es la oferta ganadora, ¿no? Aquellos interesados que quieran venir a la cabaña durante esta semana, ¿lo pueden hacer? Sí, sí, a partir del lunes, a partir de allí vamos a tener las instalaciones abiertas, para que nos llamen, llamen a la, en la página de la cabaña están los teléfonos, nos pueden llamar, y nosotros los podamos atender acá, para poderlos ver a los toros presencialmente, y después pueden ofrecer, si les interesa, el día domingo, ¿no? Auspiciaron este programa, INTA Centro Regional Córdoba. Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba, y vamos por más. Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba, Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Católica de Córdoba, formando personas de ciencia, conciencia y compromiso, Bolsa de Cereales de Córdoba, trabajando en pos del desarrollo y crecimiento del sector agroindustrial, y su cadena de valor. Muy bien, queridos amigos, de esta forma hemos llegado al cierre de nuestro programa de hoy. Les reiteramos que estamos en el norte de la provincia de Córdoba, en la zona de Quilino, participando de la previa del gran remate anual de Cabaña Los Socavones. Queremos recordarles que pueden comunicarse con nuestra producción al teléfono 0351-15511-8446. Nuestro portal de internet es www.campodirecto.tv. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y nuestro canal de YouTube, para que se suscriban, es Campo Directo TV. Además, queremos invitar nuevamente a los grupos musicales que están promocionando sus últimos trabajos, para que nos envíen este material y podamos difundirlo y disfrutarlos en nuestro programa. En el final musical, llegas para este sábado de la mano de una formación, que desde la década del 70, viene recorriendo los caminos musicales de nuestro país. Los de siempre, con nuevos nombres, pero permanentemente llevando alto el prestigio de nuestro folclore. Nos regalan, como la lluvia al verano. En esta oportunidad, con artistas invitados, dos ex Tucutucu, Roberto Pérez y Coco Martos. Muchas gracias por la compañía. Nos reencontramos con ustedes el próximo sábado, a partir de las 12 del mediodía, aquí por la pantalla de Telefe Córdoba. Quiero verte, quiero verte de nuevo, para decirte cuánto te amo, cuánto te amo. Yo necesito de ti, yo necesito de ti, como la lluvia al verano, como la lluvia al verano. Quiero verte, quiero verte de nuevo, quiero verte de nuevo, quiero verte.